Gracias por elegir otro stage, de verdad se los agradezco bastante, aunque los stage de COW parecen una imagen de JPG así pegada atrás. Ready, go, winner's final baby. Mario Satermic, bien jugado. ¡Uh! Controlando la esquina muy bien a Neocris, Sam. Buscando las aperturas ahí, castigando la pura punta de Futsi, Silo. ¡Oh! ¡Ese Confirm! Fue una patada débil nada más la que conectó. Ya lo tenían automático así el dedo del Sam. ¡Ah, Luon! ¡Sexy Luon! ¡Nice! ¡Uh! Es como la Yamazaki. ¡Oh, puras guapas! ¡Ay! ¡Neta! ¡Oh! 60% y adiós. ¡Oh, viene Sam guapando! ¿Tiene ese top? ¡Oh! ¡Nice! ¡Sam controla! ¡Uy! No lo deja salir, no lo deja salir. ¿Eso fue un trade con un CD? No, puede ser. Guapeado. Bien por parte de Neocris, está dando de qué hablar con su Luon. ¡Gracias, SNK por tus personajes tan sensuales! ¡Ahí! Ninguno se arrima. ¡Ay! ¡Sam! ¡Por favor! ¡Lo hace ver tan fácil! Neocris, que problema, estoy buscando una apertura Clásica jugada flaminguera Nice sweep ¡Uy! Le quería dar cross under ¡Ah! Se debe esperar tantito nomás, le faltó el timing ahí Pero muy buena jugada por parte de Neocris Esto se va hasta el último match Señores y señores, hasta el último round Del match 1 de Winner's Finals Nice take Punish Oh Oh, nice Muy buen confirm, ¡Uhh! Se va por todo Máximo daño posible ¡Oh! Con ese top ¡Ah! Bueno, Overhead Esto no se acaba, hasta que se acaba, señoras, señores ¡Aquí lo... ¡Oh! ¡Ah! Ese backrock le costó Bien caro ¡Ah! Es la explicación del Zamba La explicación... ¡No! Sí, fíjate que la teoría con una perpendicular acá a la derecha Sí, una parábola acá a la derecha y todo el pedo ¡Ah! Esas son las caras de... ¡Oh! ¡Jugaron en random! ¡Ah! De los stage ¡Eh! Que los caras de... ¡Qué bueno! Ese stage está bonito El stage de Hogwarts Mary ¡Ay! No jaló, falló el tiempo ¡Oh! Chris Ahí controlándolo A Sam ¡Oh! ¡No tenía para cancelar nada! Ahí va Es lo único que estaba esperando Sam Gwen se topa ahí Ese command grab Va teniendo fuego neutro Uh, nice command grab Ay, ¿dónde está el Benimaru? Por detrás, por enfrente Oh, qué cerdo Y le falló ahí Otro command grab Queda muy positivo ahí Muy buen combo Ender ¿Se lo va a llevar Neocris con un solo mono? Oh, Dios mío Ay, va por el low Se espera muy bien Neocris Buena defensa Buen confirm Ay Se lo adivinó bien machín Nomás Tropeó el punish Porque ya lo tenía Qué buena lectura esa Qué bárbaros Qué nivel juegan estos vatos Viene Sam No quiere saber nada 50% casi 48 Oh, qué bárbaro ahí Qué bárbaro ahí ¡Oh, qué buen grab! ¡Lo agarró bien lejos! ¡Sí! ¡Lo agarró como Vice! ¡Ángale! ¡Oh, el Sam remontando! ¡Ay! ¡Buen cross-onder ahí! ¡Ay! ¡Eso es Jumping del Sam! ¡Están bien! ¡Ay! ¡Se esperó como todo un campeón! ¡Super X! ¿Le va a dar dos barras a Sam? ¿No? ¡Sí! ¿Ya tiene dos barras? ¡Y Sam con el Confirm! ¡Y le fue! ¡Ay! ¡Y! ¡La presión se hace presente! ¡Ay! ¡Ata! ¡Ata! ¡No me atreo! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ata! ¡Aaay! ¡No puede ser! ¡Pensé que iba a ser un trade! ¡Es a tres! ¡Tres de cinco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay se escucha! ¡Se escucha! ¡Se escucha la gente! ¡Ya se escucha la gente! ¿A dónde vas? ¡Ya se estaba yendo! ¡Ya se estaba yendo el querido que lleva! ¡Oh! ¡One! ¡Ready! ¡Go! ¡Oh! ¡Qué buena presión ahí por parte de Neocris! Tenemos a la gente echada apoyando a Neocris ¡Ah! ¡Bueno! ¡Excomand Graf! Va con un combo Sin barra Muy buen daño 30% Y Sam Usando el escape de emergencia Sin barra Y ahí lo tiene Señoras y señores ¡Madre santísima! Buen punis por parte del Sam No hay bronca No ocupa más No ocupa más Solo mantenerlo en línea ¡Ese Jump Back CD no puede ser! Prácticamente salió de la nada De la nada lo hizo ¡Aaaah! ¡Qué buena ahí Por parte de Neocris Perfectillo ahí Leve Perfecto Ah, nice cross-under Ay, lo quería resetear otra vez el cerdo Oh, y voy por el overhead Pero buena reacción por parte del Sam Nice Ah, pura guapa Ahí va el 60% de la vida de Sam Wake up Choryu, un clásico Cruce Ay Nice Wake up Choryu Buen punis ahí, por parte de Neokids aprovechando el error de Sam Player 2 ganó Ana Que bruto Y no por qué te levantas con patada fuerte Coferos Si, un agarre yo creo Ay Le faltó mano al Yori Cap plus No, hombre Y, no, hombre Sam Ay, lo quería agarrar O leerle un back jump o algo No puede ser A nada No, Chris Una oportunidad Una última oportunidad ¿Con qué se lo va a llevar? Sam Aguantando Como los grandes Buscando el Oh, por escaparse de la esquina Usando un super especial cancel Y se va Sam 3-0 Imponiéndose Ante Neokris Oh Alguien viene Va a venir bien calientito El loser Ay Ahí va Mosky Contra Neokris No lo vamos No lo vamos Se está locando No, no lo vamos Ya pues No lo vamos No lo vamos No lo vamos No lo vamos No lo vamos